La verdad que ha sido un operativo muy importante que hemos realizado, ha sido un gran esfuerzo, no solamente de la policía de la provincia, sino de las autoridades de la municipalidad, porque nos han dado todo su apoyo desde las cámaras de seguridad, que es un hecho inédito, creo que en ninguna de las tantas ediciones, 47 ediciones que tiene este festival, es la primera vez que se coloca en cámaras de seguridad y han dado los frutos que nosotros esperábamos, con un índice delictual cero, sobre todo en los espiches, donde normalmente teníamos en el patio de cerveza cero 20.000, 30.000 personas y teníamos 40, 50 billeteras, carteras robadas por gente que venía de Córdoba, de Capital o de otros lugares, pura y exclusivamente a hacer ese negocio, porque llevarse una billetera de gente que por allí viene con dólares, con euros, y con buena plata, es todo un negocio, ¿no? Entonces podemos decir que no hubo hechos delictuales de este tipo en el marco del Octoberfest, o sea, los punguistas no pudieron hacer de las suyas. Es más, tengo una carpeta que le voy a entregar ahora al señor Intendente Municipal, con la cantidad de detenidos por... son pungas profesionales y mecheras, las mujeres, ¿no? Profesionales, que usted las puede ver ahora, ¿no? Que han sido todos trasladados a la cárcel de mujeres en Córdoba, a la cárcel de Bower y la Penitenciaría San Martín. Hay 22 detenidos, por lo cual esto nos ha posibilitado tener un índice delictual cero. ¿22 en todos los fines de semana, ambos, o solamente en este último? Entre los dos fines de semana hemos colocado esta cifra de 22, te vuelvo a repetir, profesionales de este tipo de delitos. Gente que tiene dos o tres identidades, gente que ha estado detenida, condenada por hechos de este tipo, de arrebato, de hurto, de show, de show calificado. ¿Y cómo ha sido, digamos, la seguridad en el resto del pueblo, o en el resto también de las otras localidades, en el marco, bueno, de las zonas más residenciales, fuera de lo que es el predio cervecero? Muy importante también, muy importante y positivo. La verdad que nosotros no queríamos esta mañana ni ayer decir nada. Hoy, que ya está finalizando la fiesta, esta hermosa fiesta en Villa General de Belgrano, tenemos que decir que el operativo es un éxito total. Ya están cronicando las cadenas más importantes de Córdoba y de la Nación. Están cadenas tres, las voces del interior, está cronicando lo que ha sido una verdadera fiesta. No te olvides que hemos tenido concurrencia de 50.000 a 60.000 personas en Belgrano y otro tanto en Santa Rosa, sobre todo en la zona de la noche, ¿no es cierto? Y el resto, en Val, Sevilla del Dique, Rumipal, Calle de Pleto. Yo estimo que hemos tenido una concurrencia en todo el valle de unas 150.000 personas en este fin de semana. Y 50.000 por día acá en Villa General de Belgrano, sobre domingo, digamos, estimativamente. Y nos estamos quedando cortos, ¿eh? Yo te digo, nunca vi una cosa así, nunca, porque es la primera vez que estoy aquí en este departamental y me ha sorprendido, ¿no? Tener 25.000 personas dentro del patio cervecero, que es más o menos, para que vos te deas una idea, para que la gente, que por ahí no conoce, Córdoba Capital tiene un estadio Córdoba, un estadio olímpico Córdoba de fútbol, que alberga 27.000 personas, y está repleto. Acá en el patio cervecero había 25.000. ¿Y el operativo en las rutas, el operativo también donde estuvo policía caminera, en el hecho de que había mucho tránsito, sobre todo sábado y domingo? Sí, la verdad, ahí también no hubo que alimentar ningún tipo de accidente, y trabajó bastante bien la policía caminera, así que, bueno, ha salido bien. Ha salido bien, estamos contentos, estamos cansados. Yo tengo los comisarios acá, el personal, cansados, pero con el deber cumplido, ¿no? ¿Cuántos efectivos estuvieron trabajando en Villa General este fin de semana largo? 300 efectivos por día. ¿Y en todo el valle, aproximadamente? Y hemos trabajado aproximadamente en un total de 450 efectivos en todo el valle de Caramuchita por día, lo que totaliza aproximadamente unos 4.000 efectivos en los 10 días, ¿no? Y en todo el valle de Caramuchita por día,